Oye, claro que así vamos a rendirle este póstumo homenaje a este gran personaje del Chepi, la gente del Agustino. Se viene, se viene. Ok, señores y señoras, ella es la más chelera, la más tatillera en toda la victoria, con un día nuevo. Para el Chepi en el cielo, para todos los amigos que nos repartieron a la eternidad. Ya se fue un amigo y no volverá, el barrio está llorando por un azar, porque ha dejado triste su dulce hogar, porque el Chepi ha partido y no volverá. Con su dulce hogar, él me preguntó, ¿por qué tomas tanto y no sobras más? Con su dulce hogar, él me preguntó, Chepi es mi amigo, te recordaré. Oye, todos los Chepi en el cielo, todos a ver, Chepi presente, Chepi presente. Para ti Chepi, la familia, la familia Cárdenas. Ya se fue un amigo y no volverá, el barrio está llorando por un azar, porque ha dejado triste su dulce hogar, porque ha dejado triste su dulce hogar, Porque mi amigo ha partido y no volverá Con su dulce voz, él me preguntó ¿Por qué tomas tanto? Ya no sobras más Con su dulce voz, él me preguntó Chepi es mi amigo, te recordaré Fue mi amigo fiel, Chepi es mi amigo En este homenaje que te canto yo Fue mi amigo fiel, Chepi es mi amigo En este homenaje que te canto yo Con su dulce voz, él me preguntó ¿Por qué tomas tanto? Ya no sobras más Con su dulce voz, él me preguntó Chepi es mi amigo, te recordaré Fue mi amigo fiel, Chepi es mi amigo En este homenaje que te canto yo Fue mi amigo fiel, Chepi es mi amigo En este homenaje que te canto yo Para Chepi es mi amigo fiel, Chepi es mi amigo Para Chepi es mi amigo fiel, Chepi es mi amigo Y yo no sé qué ha pasado contigo Hace más de una semana que te has ido He sentido que no volverás He buscado refugio en el mar Estoy tomando media caja de cerveza Brito en tu nombre Porque siento que mi amor no me interesa Estoy tomando media caja de cerveza Brito en tu nombre Porque siento que mi amor no me interesa Para ti Ada, feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Ada Muchas bendiciones De parte de tu amiga Débora y la cumbia nueva Sonido 3000 Salud, salud pueblo Salud pueblo, salud destino Vamos a San Juan del Urigancho La gente del canto grande Yo no sé qué ha pasado contigo Hace más de una semana que te has ido He sentido que no volverás He buscado refugio en el mar Estoy tomando media caja de cerveza Brito en tu nombre Porque siento que mi amor no me interesa Estoy tomando media caja de cerveza Brito en tu nombre Porque siento que mi amor no me interesa Estoy tomando media caja de cerveza Brito en tu nombre, porque siento siempre mi amor, no me interesa La gente tanto grande, Henry Queen, de San Pedro, de San Pedro, de San Pedro, de San Pedro, de San Pedro Gracias, el pino, gracias Perú, Puerto Rico, escúchalo Quiero emborracharte de ambicia y de pena Quiero olvidar mi espera tomando una cerveza Cuanto he llorado por ese mal amor Cuanto he sufrido no lo puedo negar ¡Salud, salud! ¡Salud, pueblo, salud! ¡Elfino! Oye, la gente está vacío No llorarás, no llorarás, no me he llorado No sufrirás, no sufrirás, no me he sufrido No llorarás, no llorarás, no me he llorado No sufrirás, no sufrirás, no me he sufrido ¡Ja, ja! ¡Qué rico! ¡Cumbia! Armandito, coronel ¡Ay, abrucciones! ¡Cumbia nueva, señores! ¡Qué rico! ¡Ay! ¡Y eso! ¡Eso! 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 ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Ay! Quiero emborracharme de aducción y de pena Quiero olvidar mis penas tomando una cerveza Cuanto he llorado por ese mal amor Cuanto he sufrido no lo puedo negar Para qué sufrir, para qué llorar Si un amor se va, otro vendrá Y con plata ¡Ala! Con billetera Con lo que te gusta Tú llorarás, tú llorarás Como yo he llorado Tú sufrirás, tú sufrirás Como yo he sufrido Tú llorarás, tú llorarás Como yo he llorado Tú sufrirás, tú sufrirás Como yo he sufrido ¡Eso! 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 ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Sagur! ¡Sagur! ¡Ove! Bueno señoras y Bernadette, rumbo en Musical, vamos a seguir con todo el Tremendo Glausos.